El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De los diez leprosos curados, solo uno, y extranjero, vuelve a dar gracias a Jesús. La brevia oración de los diez había sido modélica. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero luego nueve de ellos se supone que judíos no regresan. Solo un samaritano, que era mal visto por los judíos. Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? La lección que da Jesús va dirigida a sus paisanos. Los del pueblo elegido son a veces los que menos saben agradecer los favores de Dios, mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe. Nosotros empezamos nuestra celebración eucarística con una súplica parecida a la de los leprosos. Señor, ten piedad. Y hacemos bien porque somos débiles y pecadores, y sufrimos diversas clases de lepra. La oración de súplica nos sale bastante espontánea. Pero, ¿sabemos también rezar y cantar dando gracias? ¿Los varios signos de alabanza en la Eucaristía, el gloria, el santo y tantos salmos de alegría y acción de gracias, nos salen desde dentro, reconociendo los signos de amor con que Dios nos ha enriquecido? ¿Sólo sabemos pedir o también admirar y agradecer? Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones porque saben reconocer la cercanía de Dios, mientras que nosotros, tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos, por ejemplo, del perdón que Dios nos concede en la reconciliación, no sabemos asombrarnos y alegrarnos de la curación que Jesús nos concede. Debemos cultivar, hermanos, en nosotros un corazón que sepa agradecer a las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores y, sobre todo, a Dios. Un feliz día para todos.